Buenas tardes Romy, así nos encontramos en la dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú. El comandante general de la institución está dando conocimiento de la captura de un terrorista de 21 años de edad. Escuchemos. Entre miembros de la Policía Nacional del Perú y específicamente la dirección contra el terrorismo y las Fuerzas Armadas, que lograron ubicar, capturar a Brian Anthony Camarena Mercado, como decía, de 21 años de edad, alias Camarada Abrán. Este sujeto se encontraba incurso en la Comisión del Presunto Delito de Terrorismo en la modalidad de afiliación o pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el Brian como integrante de un destacamento o legión encargada de la eliminación física de personas que junto al reo en cárcel Edgar Edwin Torpocortiz, de 19 años de edad, alias Camarada Ángel, serían los responsables de por lo menos tres asesinatos o aniquilamientos ocurridos en las localidades de Pangoa, y Pichari, los años dos mil veinte, dos mil veintiuno, respectivamente. Como decía, esta es una importante captura y demuestra la permanente preocupación de la Policía Nacional del Perú bajo los lineamientos del sector interior y del supremo gobierno, de combatir frontalmente a los rezagos del terrorismo con la finalidad, pues, de dar mejores condiciones pacíficas para la vida de nuestros ciudadanos. Voy a dejar con ustedes a nuestro general Arriola, director contra el terrorismo, a fin de que pueda explicarles algunos detalles de la operación. Gracias. Muy buenas tardes, señores periodistas, nuevamente la bienvenida a la dirección contra el terrorismo a la Policía Nacional del Perú. Como bien dijo nuestro comandante general, para dar cuenta en esta lucha incesante contra el terrorismo de una operación conjunta entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, los sectores defensa interior a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú han desarrollado esta operación que la hemos denominado Guaira 2021 para desarticular un destacamento especial de Sendero Luminoso que opera en el BRAIN para eliminar personas contrarias a esta organización terrorista y que se encuentran apostadas en las ciudades a nivel nacional. Muy bien, el objetivo es esta organización Sendero Luminoso enquistada en el BRAIN, dirigida por Víctor Quispe Palomino, alias El Camarada José. El BRAIN va en los ríos Zapurí, Maeni, Mantaro, conformado por Huancabelí, Cayacucho, Junín y Cusco, donde se encuentran encapsulados en el Vizcatán del Lene, ya realizan acciones como las del 20, del 7 de septiembre del año 2020, en la que asesinaron a Urubano Esquivel Camargo, colaborador eficaz del Estado de la Nación, que decidió brindar información a través de este derecho premial. Fue asesinado por Freddy Ortiz y por Torpoco Ortiz. Torpoco en la actualidad tiene 12 meses de prisión preventiva, mientras se le juzga por el delito de terrorismo, con terrorismo agravado, por conformar un pelotón armado encargado de la eliminación física de personas. Así como la participación en el asesinato de John Mancía Parra, ocurrido el 25 de abril del año pasado, conjuntamente con su esposa, Berta Taipes Cajadillo, a quien le deserrajó seis disparos por arma de fuego. El que participa con Edgar Torpoco es el que se acaba de capturar, Brian Anthony Camarena Mercado, para los fines terroristas, afiliado a Sendero Luminoso, alias el camarada Abram. Recordemos en la presentación de Torpoco, que es parte de todo este destacamento, los documentos a puño y letra que se les encontró, los nombres de Pedro Yaranga, Jaime Antezana, Eri Villarruel, conocido como Sacha, y Ricardo León, periodista del comercio. Están en la lista de los blancos objetivos fijados por esta organización. Este es la relación y este es el documento dejado en el atentado terrorista del 23 de mayo en San Miguel de Lene, donde asesinaron a 16 personas y reivindican el aniquilamiento selectivo de John Mancía Parra. Documento recogido en aquella oportunidad por las autoridades y entregadas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en el Braem. Estos son otros personajes que también aparecen en la lista de objetivos. Ahí está el general Baela, el ministro Rubén Vargas, Nelson Palomino, un líder cocalero que se desempeña en el Braem y de conocida actividad en esto. Señores de la prensa, con esta captura se ha evitado el asesinato de los comisarios de la comisaría de Pangoa, Masamari y Pichanaki. Desarticulando a este destacamento especial, se ha podido evitar una vez más el derramamiento de sangre de personas que escogieron como vocación ser policías. La captura de Brian, como ya lo dijo el comandante general, se ha producido el 21 de diciembre en Pangoa, luego de un trabajo de inteligencia, un trabajo conjunto. Él se le encontró, a él se le encontró esta documentación terrorista y él ha confesado con lujo de detalle su accionar al interior de esta organización terrorista y con el ministerio público que conduce jurídicamente la investigación. Se ha hecho un recorrido a modo de verificación y constatación de todos los lugares previos al asesinato, los actos previos al aniquilamiento de John Macía Parra. Se ha recreado y es una diligencia que en los eventos judiciales se llama reconstrucción de los hechos, pero nosotros por procedimiento penal acá en la policía es un acta de constatación. El lugar donde espera a Torpoco y esto es el recorrido que realizan hasta darse a la fuga y salir de la zona de Pichari para luego internarse en el BRAIN y dar cuenta en las reuniones de carácter secreto y clandestino al camarada José, a la camarada Olga, a la camarada Vilma y ellos, solamente ellos que no se contaminan con los demás integrantes del Sendero Luminoso ni con las personas que trafican con drogas y que pasan por el Vizcatán. Con esta captura nosotros reafirmamos nuestra posición de seguir y continuar luchando contra el terrorismo de una manera profesional y estos destacamentos especiales o estas legiones que operan en el área urbana tenemos la información para continuar con estos trabajos. Yo voy a dejar en la palabra al doctor Avelino Guillén Jaure, ministro de Estado en el despacho de Interior. Muchísimas gracias. Bueno, han sido palabras del director de la dirección contra el terrorismo invitado al ministro de Estado en la cartera del interior, representante máximo también de la policía por supuesto. ¿A qué declaraciones? Escuchemos. Algunos puntos que resaltar. Primer punto, el trabajo intenso que viene realizando la policía nacional a través de sus unidades especializadas, en este caso la DIRCOTE con el comando conjunto de las fuerzas armadas. Trabajo conjunto que se viene realizando en todo el ámbito del PRIM. con resultados exitosos. Eso es lo que quisiera como punto inicial resaltar. Segundo punto, el felicitar a la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional por el trabajo que vienen llevando a cabo en la lucha contra el terrorismo. Es un trabajo acnegado, silencioso, pero que tiene resultados positivos que todos debemos aplaudir. Tercer punto, y esto es muy importante, poner de relieve un hecho que no puede pasar desapercibido. Los rezagos de la organización terrorista Sendero Luminoso han adoptado una nueva estrategia que debe evaluarse y analizarse con detenimiento. ¿Qué es lo que están haciendo? Están bajando a algunas ciudades a través de células, comandos de aniquilamiento con objetivos específicos. los integrantes de estas células de aniquilamiento, de estos escuadrones de aniquilamiento no están vinculados orgánicamente, o sea, no están vinculados con todos los mandos de la organización terrorista. O sea, actúan con cierta independencia y solamente dan cuenta a ciertos niveles de la organización. Esto es, por ejemplo, algunos destacamentos o algunos elementos de esta organización terrorista que se desplazan o que trasladan droga o que trasladan armamento no los conocen a ellos. Entonces, esto, esta nueva estrategia de bajar a localidades como Congoa, Satipo, con objetivos específicos, esto es, la eliminación de determinadas personas es un hecho que hay que poner de relieve y que la policía tiene que reaccionar y lo viene haciendo bien. Cuarto punto, este escuadrón de aniquilamiento ya está siendo combatido por la policía, desarticulado, y dos de ellos, Torpoco y Camarena, han sido detenidos por la policía y puestos a disposición de la fiscalía y a su vez la fiscalía ha puesto a disposición del Poder Judicial. El Poder Judicial ha dictado una medida privativa de libertad, esto es, doce meses de prisión preventiva contra estos dos elementos terroristas. Esto es, la maquinaria del Estado está funcionando, funciona la policía en trabajo coordinado y en conjunto con las Fuerzas Armadas, funciona la fiscalía y funciona el Poder Judicial. Nosotros queremos eso. Seguir trabajando. Quinto y último punto quiero poner de relieve que nosotros en el sector interior estamos plenamente interesados en un combate sin tregua, sin cortel contra el terrorismo. No más terrorismo en el Perú, no queremos ese flagelo nuevamente y vamos a hacer, poner todo nuestro esfuerzo para combatir eso. Felicitar a la policía y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por este trabajo abnegado. Este trabajo continúa. Esta operación está en desarrollo. No se puede revelar más detalles por seguridad. Pero esto no ha concluido. Muchas gracias.